Vamos Colombia Cuando les miro lo que ellas tienen Yo no sé lo que me pasa O que estoy sufriendo yo Si las veo en minifalda Se me para, se me para el corazón Cuando le miro a mi novia Esa boquita que ella tiene Se me vuelve algo a la boca Me lampo el boso y me sabe a leche Me lampo el boso y me sabe a leche Me lampo el boso y me sabe a leche El bosito de Gabriel Para ello un boso de puntilla Pobrecito Cuando vengo a mis puñadas En pantalones calientes Se me vuelve algo a la boca Me lampo el boso y me sabe a leche Yo no sé lo que me pasa O que estoy sufriendo yo Si las veo en minifalda Se me para, se me para el corazón Cuando le miro a mi novia Esa boquita que ella tiene Se me vuelve algo a la boca Me lampo el boso y me sabe a leche Me lampo el boso y me sabe a leche Me lampo el boso y me sabe a leche Que son tan bellas Son esas sardinas Ahora las caleñas No, no, no Y en Pereira como le parece Y ahora los manizales Tan lindas mis manizalitas son Que belleza Si persigo a las mujeres A mi nadie me lo ataca Y si no me paran volar Tengo que hacerme el disimulado Yo no sé lo que me pasa O que estoy sufriendo yo Cuando veo una mujer Se me para, se me para el corazón Cuando le miro a mi novia La boquita que ella tiene Se me vuelve algo a la boca Me lampo el boso y me sabe a leche Me lampo el boso y me sabe a leche Me lampo el boso y me sabe a leche